Cristo, 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 Cordero de Dios En la cruz nos diste vida y salvación Cristo, 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 nombre sin igual Todo lo sufriste para darnos paz Aleluya, Aleluya Salvador, Redentor, Cristo Cristo, Cristo, Cristo En tu trono estás Coronado en gloria Siempre reinarás Aleluya, Aleluya Salvador, Redentor, Cristo Aleluya, Aleluya Vencedor, mi Señor, Cristo Resucitó La muerte ya venció Y su amor Fue el que nos rescató Cristo, Cristo Cristo Resucitó La muerte ya venció Y su amor Fue el que nos rescató Cristo, Cristo Cristo, mi Cristo Aleluya, Aleluya Salvador, Redentor, Aleluya Salvador, Redentor, Aleluya Aleluya Vencedor, mi Señor Salvador, Redentor Cristo Mi Cristo 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 Mi Cristo